La nieta elegida ha sido una de las producciones con mayor aceptación de la audiencia del canal RCN en los últimos años, pues ésta lleva ya más de un mes al aire y casi la mitad de su duración completa emitida, a la vez que se destaca por ser la primera telenovela en el prime más vista a la fecha. Es innegable que ha sido un boom total en las redes sociales y medios de prensa y es claro el desquite de rating con su canal rival. En esta ocasión, y como lo hemos hecho en veces anteriores, te daremos a conocer una nueva y exclusiva filtración que cambiará por completo la historia de dos personajes secundarios del drama, Milan y Laura, una relación que ha pasado por distintos altibajos y a la cual gran parte de los fans apoyan. Recordamos alerta de spoiler y no siendo más, les dejo las imágenes a continuación. En ésta se aprecia lo que pueden ser Milan y Laura golpeados, no obstante, no sabemos que ocurrió, ni que lo causó y si fue provocado por alguien más o ellos se pelearon y terminaron de esta manera. Pero podemos tener presente algunas teorías que nos plantearían que ocurrió en realidad, en primeras, y una de las más posibles, pudo haber sido Braulio en consecuencia a algún acto desobediente de Milan, de alguna forma se habrá enterado de su romance clandestino con Laura y le hizo pagar por el pecado del joven. O la segunda, pero menos probable y que no podemos descartar, que ellos se habrían peleado de forma tan violenta que se llevaron a los golpes. Ya hemos visto bastante de esta pareja, y lo problemáticos pero compatibles que son, puede que suceda algo extraordinario como que Laura se entere del plan de Braulio y Milan contra su abuela, o por las mentiras que le ha dicho por tanto tiempo, o simplemente rompan y lleguen a tal extremo. Sin embargo, y cabe aclarar, son solo teorías. Ahora tú, cuéntanos, ¿qué piensas que sucederá en los próximos capítulos con estos dos? Te leeremos y estaremos dando me gusta y corazón a tus comentarios. No te olvides de suscribirte, para así no perderte de ninguna novedad de tu telenovela favorita.